En Manzaneda celebraban este fin de semana la fiesta de saltación del porco celta, una raza autóctona que estuvo a punto de desaparecer, pero que ahora, gracias a los esfuerzos del inorde y de cada vez mayor número de ganaderos, empieza a recuperarse. En esta zona, además, se han empeñado en demostrarnos las excelencias de su carne y como cada año, la fiesta comenzaba con una matanza tradicional. Después llegaría el momento de sentarse a la mesa, a degustar un incomparable cocido con carne de porco celta.